No hay palabras mi Cristo para explicar tu grandeza Es tan precioso tu amor que me da vida eterna Me has mostrado tu gloria y tu gran misericordia Diste sentido a mi vida, no lo puedo negar El único que me cuida sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida en las noches más frías Siempre visitas mi vida, me escondes bajo tus alas El único que me cuida sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida en las noches más frías Siempre visitas mi vida, me escondes bajo tus alas Me has mostrado tu gloria y tu gran misericordia Diste sentido a mi vida, no lo puedo negar El único que me cuida sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida en las noches más frías Siempre visitas mi vida, me escondes bajo tus alas El único que me cuida sanando bien mis heridas Y que jamás me cuida sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida en las noches más frías Siempre visitas mi vida, me escondes bajo tus alas El único que me cuida sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida en las noches más frías Siempre visitas mi vida, me escondes bajo tus alas El único que me cuida sanando bien mis heridas Y que jamás me olvida en las noches más frías Siempre visitas mi vida, me escondes bajo tus alas Gracias por ver el video